Música Ay que rápido que se pase el programa Ya estamos en el último bloque Sí, sí, sí Bueno, pero tenemos ya invitados Entre héroes y diablitos El héroe sería el señor Ah, claro Diablito, hablábamos de eso en la pausa también Qué lindo los sobrenombres Y uno pierde el nombre El ingenio popular, encima tengo un nombre re bíblico David Jesús, me llamo Ah, mirá vos El esfuerzo que ha hecho su madre Mirá, me ha hecho un gran esfuerzo para que Vincularlo con el Sí, sí, con el mote de mi papá Claro, eso te estigmatiza Bueno, querían hablar un poquito de vino Sí, vamos a hablar de vino, Diablito Antes de hablar de lo tuyo No sé si te interesa el tema Sí, puede ser Y sí, me gusta degustarlo Solo después de un asadito Que creo que es todos los días, todas las noches Ah, o sea que estaría faltando el asadito Sí, eso Me he dicho que me queda Porque después te hablamos Ah, sí, es así Sí, claro, por supuesto Es así Todos los sábados asados después Bueno, vos sabés que esta semana Hubo una charla muy interesante Porque se hizo un informe a nivel internacional y nacional Sobre por qué cayó tanto el consumo de vino Para hacer un breve background de esto Hay que recordar que hace 30 años El argentino consumía 90 litros per cápita por año Precisamente de vino Estamos ahora arañando los 18 litros Impresionante la caída No, no, es impresionante Bueno, entonces muchos se preguntan ¿Y qué fue la cerveza? La irrupción de la cerveza La que hizo que cayera abruptamente En realidad es la incursión de muchas bebidas Y no solo alcohólicas Desde aguas saborizadas pasando por la cerveza Hasta otro tipo de bebidas alcohólicas Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los empresarios del vino? ¿Por qué otros crecieron? Como por ejemplo, este informe lo dice El amargo terma Que dejó de venderse y pasó a ser un boom de ventas O, mira, ponen también ejemplos de productos que no son bebidas Como por ejemplo Milka Que solo vendía chocolates y pasó a vender galletitas Y todo lo que te imagines Entonces, ¿esto para qué? Para entender que el vino le faltó diversificarse Pero no solamente en cuanto a posibilidades de vino Porque viste que por un tiempo Si vos no andabas con un Larousse ilustrado de vino debajo del brazo Parece que no podías tomar Estaba mal visto Que no podías tomar en vaso Que no podías tomar con soda Que no podías tomar con hielo El vino hay que tomarlo como mejor salga Que no lo podés tomar con jugu Y hay gente que le gusta Y hay bodegas que lo entendieron así Y ahora vienen vinos que son cócteles Porque tienen vino y además tienen otro tipo de jugos Bueno, eso por un lado Pero por otro lado, donde se hizo mucho hincapié Es en el cambio de hábitos en cuanto al envase que usamos El vino está como muy acotado O lo compras acá o lo compras en la cajita Y la cajita pasó a ser un cuco hace rato Entonces, está complicado el vino en cuanto a sus envases Una de las soluciones Que es lo que hizo la cerveza Ahora vos no vas a ninguna casa Porque hay unas ofertas tremendas De packs de cerveza Que vos vas a comprar Metés en la heladera Una heladera que no tenga una latita de cerveza Bueno, habrá muchas que sirven Una metáfora Una forma de decir más en estos momentos Sí Claro, más en estos momentos Pero convengamos que hay mucha oferta De cerveza en el mercado Sí, sí, sí Bueno, ¿qué pasa? No hay latitas de vino Porque es cara Porque es difícil gasificar Porque para que vaya dentro de una latita El joven va a querer que haya un gustito dulce adentro Otra cosa Bueno, ¿cuál es la novedad? Para unirlo con esta charla Que hubo que es muy cierta Y que tiene muchos otros motivos Por los cuales cayó el consumo de vino Es el uso de la latita Justo esta semana Anuncian cuatro bodegas argentinas Que al menos tres de ellas El mes próximo sacan vino en lata ¡Oh, qué bueno! Sí Una es Bianchi de Mendoza La otra es Fecovita Con la bodega Estancia de Mendoza Que además elabora acá en San Juan En la vieja bodega Recero Conocida como Recero en Albardón Sacan su vino en lata Por ejemplo, Fecovita va a sacar Dilema Que es un espumoso O un espumante ¡Ah, mira! Claro Y con cierto dulzón Sí, Bianchi también saca El conocido New Age Que es dulce También lo saca ahí Y después Santa Julia saca un chenín dulce Que eso ya lo anticipamos en algún momento Porque ese chenín dulce viajó a Estados Unidos Sí, hablamos ya como una novedad El vino en lata Pero vendido en el exterior Pero claro, era muy caro Muy caro Porque este Pero hay una tercera pata Que está ahí en veremos Y que es posible que una bodega Radicada en San Juan Que finca Las Moras También saque Aunque todavía no se saben detalles El vino en lata ¡Ah, mira qué bueno! ¡Buena noche! ¡Mirá qué bueno! ¡Mirá qué bueno! Lo vamos a traer acá Apenas aparezcan en el mercado ¡Ya quiero una latita fresca! 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 ¿Vos te imaginás una latita fresca? ¡Transpirada! Un vino blanco, rico ¡Ay, qué rico! ¡Mirá ganas! ¡Mirá ganas! Bueno, ¿te gustó, Diablito? Y lo degusté Cuando estás cantando Que te acerquen una latita ¿Qué te parece? Y sí, más cuando cantás una tonada Ahí viene el latón Viene el latón Nadie se tiene que llevar la copa después No Claro, claro Así que bueno, todos tenemos la latita ahí Bueno, contanos de tu arte Pero ¿sabes qué? Yo tengo ganas de ver antes la segunda parte de la entrevista a Marita Bueno ¿Le parece a usted o no? Sí ¿La vemos ahora? Bueno, la vemos ahora Le damos un poquito de tiempo para que siga degustando Bueno, dale Entonces vemos la segunda parte de la entrevista con Marita Morales Que obviamente se robó la entrevista Porque ella, bueno, tiene ese protagonismo que no se lo quita nadie Contame de tu niñez Sé que siempre has sido así muy artista Sí Bueno, mucho trabajo Y esto que voy a decir desde la niñez Sí Yo desde los cuatro años fui a declamación de arte escénico Yo no sabía leer pero mi mamá me decía Vos tenés que... Ella me leía los versos, ¿viste? Y era la gallina cocoreta Y me lo desventreaba porque Claro, yo no sabía leer y tenía que prestarle atención a la adicción ¿Viste? Entonces era la gallina cocoreta Y ella me decía, tenés que cacarear Y yo a los cuatro años, imagínate así, una negrita Me subí al escenario y yo te cacareaba Te hacía toda Y ya era, viste, como súper normal Entonces, eso fue desde los cuatro Hice toda la carrera de declamación, 15 años Entonces, esto de los ademanes... Claro, claro, tenés ahí la base Es mío Es mío Y después, bueno, en Angaco Yo cuando empecé a estudiar, digamos Hice toda la primaria en Angaco Y la secundaria en el centro En la normal San Martín Con mucho sacrificio de mis padres ¿Y viajabas de allá todos los días? Y con mucho sacrificio de mis padres Porque mi papá siempre ha sido operario Ahora actualmente trabajo en una bodega Él siempre ha sido un hombre laburador Mi mamá en ese momento estaba mucho en casa Así que yo tengo una familia como muy constituida Digamos, desde ese seno, desde muy chica Y muy de campo en ese momento también, viste Porque yo, en una etapa que vivía con mis abuelos Teníamos braseros, en casa de adobe Y era como todo costaba más Viste, como muy de campo Y cuando decidieron mis padres junto conmigo Venir al centro a estudiar Era un mayor sacrificio Y yo me sentía como en la obligación, viste Y en decir A ver, mis compañeros hacen la chupina Yo no, porque para eso no viajo Porque esa plata Les cuesta un montón a mis viejos Entonces yo, viste, el día que a mí me parecía Que tenía alguna hora extra Yo le decía a mis papás Mira, hoy prefiero faltar Y no gastarme esta plata Porque va a ser falta mañana Porque la voy a desperdiciar, no vamos a tener Entonces, así, digamos, en la secundaria Me fue bastante bien Yo, paralelamente, hacía técnicas Allá en Angaco hay una técnica Y me hice técnica bancaria Técnica de administración de empresas Siempre me gustó mucho acompañar el estudio Con otras cosas, viste Y cuando empecé a estudiar en la universidad Costó mucho más Imagínate, cuatro colectivos todos los días Los servicios no son como ahora O que ahora hay internet, viste Y vos decís Claro Vamos No, yo hacía nuevas tecnologías Una vergüenza, chicos Hacía nuevas tecnologías Con una máquina de escribir en la universidad Y tuve que hablar con la profesora Y decirle, no tengo ciber en Angaco Y lo único que tengo es una máquina de escribir Entonces yo Voy a hacer todo lo que pueda Con una máquina de escribir Y así, digamos, en la secundaria En la universidad Y mi papá se quedó sin trabajo Y tuvimos que hacer semitas y pan casero Para pagarme el boleto Para venir a la facultad Y me quedaba en la biblioteca Y todos los apuntes eran a mano Y era mucho sacrificio Pero yo lo hacía como muy contenta Porque yo veía el sacrificio de mis padres Veía el resultado después, viste De decir, ah, mira, probé Vos has tenido siempre como muy claro O sea, se te nota como una actitud de Voy para adelante Sé donde quiero ir Muy perseverante Viste, aunque me cueste Capaz que me lleve mil veces la misma pared Capaz que desapruebo un montón de veces esa materia Pero yo decía, mira Hay que ponerle toda la actitud y toda la onda Y siempre pensando en este sacrificio Que, digamos, que era un sacrificio Entre comillas Pero el grupal que hacía en mi casa Yo nunca me he sentido, digamos, de decir, sola Viste, mi familia ha sido un pilar fundamental en todo Actualmente lo sigue siendo En todos estos sueños, estas locuras Que yo, este, me digo Tengo el sueño de a la carta Viste, porque yo antes los programas que he hecho Siempre había como He tenido un jefe que ponía tal programa Y eso es completamente distinto al decir Cuando puedes decidir Yo me lo produzco Yo lo tengo que hacer Yo tengo gente a cargo Es distinto Es una responsabilidad distinta Pero te dan una libertad para hacer lo que Totalmente Efectivamente querés hacer Acá ya no importa si yo muevo tanto la mano Soy tan histriónica Esto es mi producto, viste Y bueno, como te digo La familia me parece que ha sido un pilar fundamental Y los valores Porque no pasa tanto por el título Viste Yo siempre digo El título es muy importante Pero el título no hace las personas O la calidad de personas que uno es Totalmente, totalmente Y eso me lo han enseñado Desde mi casa Desde mis abuelos Mis tíos Y viste Los valores Y el decir Mira Hay que trabajar Mi abuela, por ejemplo Mi nona Ella no tenía Ni siquiera en primario Ella aprendió a leer y escribir Porque los hijos fueron a la escuela Viste Y la cantidad de cosas que ella me ha enseñado Fueron tantas Ese saber Que no te lo da siempre un título No Es un saber que se adquiere en la vida Y que es tan válido como el académico Claro Yo por ahí digo Mira, si capaz que yo mañana no trabaje de esto No hay problema Yo me saco los anillos Y me pongo a hacer empanadas Porque cuando yo hacía empanadas También me pude pagar la facultad Y hacía las empanadas de hojaldre Y picaba la cebolla Y lo hacía O sea que de verdad sabés cocinar Sí, no Algo No, sí Aparte me gusta Lo disfruto bastante cuando tengo tiempo Ahora no tengo tanto tiempo Pero es algo que me gusta mucho Y disfruto Y entre la producción o la conducción ¿Qué elegís más? ¿Qué te gusta más? Me gustan las dos cosas ¿Te gustan las dos cosas? Pero el estar detrás de cámara me gusta mucho Ese es un laburo Me gusta mucho el estar, digamos, con equipos de trabajo El manejar eso, ¿viste? Y hacer que... Yo me siento tan feliz cuando veo a la persona que está delante de cámara Que la gente dice Ay, qué lindo Eso quiere decir que mi trabajo que está detrás Claro, claro Sirvió ¿Viste? Capaz que no es el que más se ve Pero yo creo que hace al producto Entonces, a mí me gusta mucho Me gusta mucho trabajar, como te digo, en equipos El equipo que tenemos acá en Telesol Creo que cada uno en lo suyo Lo hace muy bien Y cuando nos potenciamos Sale mejor Ahí me dijo a mí la producción que Marita iba a contar secretos de la producción de Buenas Noches, Buenos Días No sé qué tipo de secretos que no te cuentes, me ponés en un compromiso Anécdotas Cosas que pasan No, bueno, pasan muy Siempre es así todo, buena onda O hay momentos Mira, yo creo que es como somos todos también en la vida ¿Viste? Que hay días que uno está de mejor humor O de mejor predisposición que otros Un día venís como muy cargado Y ya como que nos conocemos ¿Viste? Claro, somos una familia Yo creo que cuando vos mirás la cara Julano vino medio idiota, no nos jodamos tanto Ya le mirás la cara, ¿Viste? Y vos decís No Hoy, como que no estudia Hoy te salió la moralidad Sí, hoy, ¿Viste? Yo creo que es como somos también todos Pero es bueno también que la gente Por ahí cuando si suceden algunas cosas No sé, cómo pasa en casa Alguna discusión o algo La gente ni se entera ¿Viste? Que la gente lo ve y dice Che, qué bien que estuviste No sé Que vale la pena Entonces, creo que todo eso El trabajo que nosotros hacemos día a día Se ve reflejado en la aceptación que tenemos con la gente Y es una gran responsabilidad también Bueno, se nos fue el tiempo Bueno Usted sabe cómo es el tiempo de televisión Nadie mejor para saberlo Sí, sí, sí ¿Viste cómo te hace redondar? Dale, apurate Cuando ya se nos vamos Vamos acercando a la una de la mañana Gracias por venir Ahorita ha sido un placer Un gusto enorme Muchas gracias Felicitaciones por tus éxitos Y a seguir trabajando Sí, señora Salud Bueno, muchas gracias a Marieta Morales Que nos dejó ese momento Que se cargó en la agenda también Venir por vino para contar Mañana va a estar muy atareada Haciendo también la producción Claro De la cobertura de las elecciones en este canal Es imparable Sí, es imparable Bueno, ahora sí Vamos a cerrar a toda música Con el Diablito Con el Diablito Martínez Que arrancó su carrera por el 2008 Con un grupo musical Que lo tengo por acá Se llama Los Cuyunches ¿Puede ser? Bueno, y a partir del 2010 Dijo, bueno, no Yo tengo que arrancar solo Buscó su nombre artístico Recién nos dijo Que fue el padre En realidad Digamos el sobrenombre Digamos el padre Lo heredó él Y a partir de ahí Arrancó él En el 2010 Hizo algunos festivales Ganó algunos festivales Como solista Bueno, la verdad que Desde niño soñaba Con hacer música Y él dice que hacer música Es lo que más libertad le da Así que vamos a conocer Un poco más al Diablito Igual que Marita es de Angaco Sí, sí, sí Mira usted De toda mi familia De Angaco Por eso le decía a Marita Que era como Coterránea Y de Angaco después Se fue para El Bardón Se fue Y de Angaco para El Bardón Estamos todos hoy No, de Angaco me fui Me vine Yo en realidad siempre he vivido En Trinidad Cerca de la UBT Pero Toda mi familia La familia de mi mamá y mi papá Son de Angaco Así que las vacaciones Días libres Todos los tenemos Angaco Así que eso Me decreto un Angaquero Muy bien Sí, sí, sí Y la música de Diablito ¿Cómo entró a tu vida? Y bueno Lo he mamado muy De Muy pequeño Vengo de una familia De músicos Mi abuelo Los hermanos de mi papá Los hermanos de mi abuelo Los padres de mis abuelos Vengo de una familia De músicos Y de la tercera generación El único que ha seguido Con lo que le gustaba Tenía dos cosas Mi abuelo Muchos animales Amansaba animales Y tenía esto De las tradiciones También desde el canto Y eso lo mamé Desde antes de nacer Vengo de una familia Con mucha trayectoria Tradicional y defensora De esto Mi papá también es músico Y lo he mamado Desde muy pequeño A esto A la música Y el amor a lo nuestro Y defender Creo que la bandera Que siempre me pongo Es esa también De defender nuestra música Cuyana Siempre que me toca Salir afuera Soy Soy de nuestra región Defender nuestras costumbres Nuestra música Y tratar de cantar Y defender Porque acá tenemos Mucha Mucha riqueza Sino que Hay que explotarla Un poco más Se te iba a preguntar Cuando armás un repertorio ¿Qué elegís? Me gusta cantar de todo Me he escrito Un cantor folclórico Me gusta cantar de todo Pero siempre Como dice Abelino Canto Hombre que también Me ha procursado en esto De la música Siempre dice Él que hay que querer A la mamá y al papá Y él habla de Querer a la tonada De querer a nuestra cueca A nuestros gatos A los obligos Pagar el jogollo De nuestra escultura De lo que se trata Realmente Lo que tiene a través Y que está muy bueno También el programa Porque creo que Las mejores Creo que las mejores actuaciones O las mejores Lugares Creo que donde uno está Creo que siempre está rodeado A través de un vino Y algo tan nuestro Y siempre La vez que me toca Traer gente de afuera Y que conozcan Otra provincia Lo primero que te dicen Que Claro Invítame a un vino Invítame a conocer Algún vino Y entonces creo que También está buena La temática del programa Porque es un conjunto También esto Que también Ustedes están De una u otra manera También inculcando Nuestras tradiciones Que es el vino Como se llama Yo le agradezco Porque también soy un propulsor Bueno diablito Gracias por venir Diablito tenés un disco Que lo sacaste por el 2010 Y estás preparando un nuevo disco ¿Cuándo? En el 2013 En el 2013 En el 2013 fue eso Cuando fui finalista De un Precoz King Como solista de canto Y bueno Este último tiempo Me ha sucedido algo muy hermoso Con otra parte también De la música que tiene Que es la danza Y los bailarines Me han abierto sus puertas Me abren sus valés Acompañar a sus parejas tradicionales A sus malambos Y uno también Va conociendo También otras culturas Porque me toca Viajar Hace muy poco tiempo Estuve en un Pre En Buenos Aires En un Precoz King En una subsede Acompañando gente En Mendoza San Luis Ahora me voy a Tucumán Ahora a fin de mes En noviembre No, no Es increíble Cómo se ha expandido Y lo que me hacen sentir Los bailarines Y eso también hace Que me conozcan A mí Porque se escucha Nuestra música Cuyana Más que nada Porque por ejemplo En Buenos Aires Me contaba La gente esta Que me contrató De que habían buscado Un montón de gente Para que pueda ser Nuestra cueca Y sin embargo No la podían tocar Claro No la podían tocar No la podían tocar No, ¿por qué? ¿Por qué es el punteo De la guitarra? Porque son muchas cosas Es cultural Es que tenés que nacer acá Para tocar nuestra música Claro Entonces Me pone muy feliz Que sea yo Digamos El que El que sea El encargado de eso Entonces Se ha abierto Una llama tan grande Con esto de los bailarines Y esto también Me ha llevado A grabar Estoy grabando Ahora Vamos a sacar Un tipo demo De 5 o 6 temas Para empezar A activar Todas las plataformas Y empezar a sacar Porque como te digo A nuestra música No le hace falta No sé si tanto Que lo escuches Sino que tenerla Tenerla en un lugar Para que sea Más fácil A la hora De las otras Provincias Poder llegar A obtener Y vos imagínate Que hay gente Que piensa Que solamente Existe una sola cueca Y el cancionario Nuestro Es extenso A más no poder Así que bueno Creo que somos Nos han comendado Dios Y la difunta Siempre me pregunto De eso ¿Cuál fue mi misión? Creo que esta Claro Diablito De ser un diablito En nombre de Jesús Sí Un diablito bueno Siempre digo Mirá diablito Bueno Y quédense Ahora vamos a ver El segundo video musical El diablito Y canta con un amor Y con una pasión Diablito Contame Díjese Si es verdad Lo que dice él Vamos a ahora Escuchar un tema Que se llama ¿Cómo no amarte San Juan? Cuéntame un poco ¿Cómo produjiste Ese video? Buenamente A mi amigo Roger Al cual le mando Un abrazo Hombre que también Una producción Es independiente Mayormente Siempre cuento Que para el artista Muchas veces Es complicado más El músico Que lo vean A esto como un laburo Y hay mucha gente Hoy en día Que si lo ve Entonces También se nos hace Más fácil A nosotros Los que la venimos Luchando Y remando solo Y aparece Este Roger Este compadre querido Que de Buenamente Que le dio Me dice Mira compa Me llama Me dice Mira Quiero firmar algo Con vos Y cuál es el tema Que a vos más Te identifica Y le digo Con lo que me ha dado Fui finalista en La Borde Como sonista de canto Por San Juan Y con esa tonada Y en Cosquín También pasó lo mismo Entonces una tonada Que me ha dado Y que me ha marcado Un camino Hay gente Que conoció Nuestra música Gracias a eso Digamos A esa tonada Entonces Como que le debía Un homenaje Y nuestro Eduardo Troncoso Que es el autor Que ya está Ya no está entre nosotros Pero si está Nuestra alma Y tanto que nos ha dejado A nosotros Los intérpretes Homenajear También a nuestra provincia También Porque amo mucho Lo nuestro Perfecto Bueno Nos vamos siempre Con buenas frases Ha sido un gustazo Un honor tenerte Un gusto Muchas gracias Felicitaciones Salud Salud Nosotros nos despedimos Agradecemos a todos Por seguirnos Cada sábado A la gente de Iglesias Por vestirnos Exactamente Mañana en una jornada Maravillosa En la que vamos a tener La gran oportunidad De elegir Exactamente Es un Siempre decimos No es una obligación Ir a votar Es un derecho Que hay que crecerlo Aprovechémoslo Aprovechémoslo También agradecer Gustavo A Facundo Zarzuelo Que estuvo sacando Con la cámara Por todos los rincones De la producción Ahora vemos las fotos Dale Gracias por venir a todos Hasta el próximo sábado Como no amarte San Juan Si al nombrarte De mi voz Ya estoy sintiendo Que un ramalazo De amor Se amontaña En el eco De tu aliento De tu aliento Y arcillo de parra En el aire La llevará Se baña con mosto Y aromada Vuelve por mi voz Al ser cantada Triste llegar y partir Porque siento Que el alma Siempre lleva Un murmullo de turcas Con el viento ondulando Al Alameda Viento sonda Volvedor Rascador de las piedras Y la arena viento Viento dueño Viento dueño del ardor Que por mi cuyo Andas Ventilando pena Y esa tonadita Dulzona Que viene y va Sarcillo de parra En el aire La llevará Se baña con mosto Y aromada Vuelve por mi voz Al ser cantada Tengo como yo de amor Como un árbol Creciendo Desde el suelo Toditos ellos Se los doy A Gregorio Jesús Por ser parte De este suelo Y en la paz De este mantel Con mi San Juan En la piel Yo Yo le diría Que el sol De mi corazón Se lo quiero entregar En este día Y esa tonadita Dulzona Que viene y va Sarcillo de parra En el aire La llevará Se baña con mosto Y aromada Vuelve por mi voz Al ser cantada En el aire Gracias.